qué tal amigos domingame pero el día de hoy venimos aquí al pepsi center a la que es esta madre de la cerveza méxico la cerveza de expo cerveza méxico bueno tenemos el horario de las tres y media y les digo que aquí aquí mi amigo llegó temprano y qué bueno que llegó temprano es que la única ventaja que tiene ser alcohólico y bueno ha llegado a la hora y empezamos a avanzar a las exactamente las 23 20 son las 3 20 y estamos a punto de entrar a la expo cerveza web porque el ex de cerveza méxico vamos por ella y nos vamos a entrar ya nos midieron la temperatura a mí me la midión con infrarrojo enrique tuvo que pasar a tomar ananal así es amigos si vienen vengan preparados porque a lo mejor les toca el anal bueno aquí son como varias etapas pre-entrada ya pasamos la pre-entrada la cola de la entrada ahora hicimos la cola del boleto y pasamos a la cola pre-entrada ya para poder entrar nos venimos aquí a sentar a ver qué pedo bueno pues tanto está formados aquí esperando pagamos el boleto ya la gente ya está a punto de entrar ya le dije que se le antojó en la que se te antojó la salchicha se le antojó una salchicha antes de entrar a tomar cerveza contigo y con chile o sea una salchicha macho mira pinche enrique ya va a entrar todo mundo cabrón ya no te vuelvo a sacar la cerveza bueno se va a acabar güey bueno esto está interesante vamos a ver qué pero el día de hoy estamos aquí en el evento cerveza méxico piergarden bueno este es la zona de paz no pero nos venimos aquí porque hay menos en él y vamos a probarla esta es la cervecería los cuetes la tnt stout ok vamos a probar vamos a ver esa oscura con un complejo balance de cuerpo bueno pues tiene unos chicos olores a malta tostada por si no se escuchó nos platicaba la amiga que son de hidalgo y que se dedican a hacer este cerveza con con ingredientes naturales tratando conservarlos el estilo no fue lo que nos platicó en resumen está buena tiene un sabor bastante fuerte a café está rica en lo que sí está muy fría y un estado es demasiado frío no se le ha de 7 se pasó de fría está bastante chica dejala sí porque se va a caer para si hace medio marión bueno entonces de que les digo que bueno tiene un sabor bastante bastante a cambio lo hablamos yo si la unito huele bastante que me gustado a la carne y tu costado el efecto de la carne a chocolate de salud rico, una stout como debe de ser, ¿no? Está fresca y lo bueno es que está fría porque hace un chido de calor y aquí es siempre el aire acondicionado nos vamos a enfermar, nos va a dar COVID vamos a morir, probablemente esto es de los últimos videos de Oblígame, pero que van a ver porque por tu par de este voy a morir está buena la cerveza, ¿eh? Sí, está rica a mi gusto se pasa de fuerte y de costado, ¿no? No, está en el límite Dinos, ¿cuánto cuesta tomarse la cerveza aquí? Ni siquiera checaste por eso No, no, bueno ahorita pues ya ahorita les pasamos y bueno, esta es una carta de cerveza de la cerveza ¿Qué cerveza era? Es de los cuetes Cuetes de este Los cuetes, es la cerveza TNT De Acevedo Cuetes Parece que no vamos a poderla conseguir aquí en la Ciudad de México pero bueno Esa es una cerveza Sí, si en algún momento la venden en el mercado Buena, ¿eh? Está muy carbonatada También en los descoules Bueno, de calificación ¿qué vamos a dar? Un poquito, un poquito opada La verdad No queremos decir cosas que hayas que no se ven aquí pero hay sabor un poquito opada Mucho sabor a tostado Sí A ver Pero le faltamos un poquito después Está buena, está buena Oye, que odio y entregar a la gente y a ver a la banquera Tenemos tres horas para mamarnos, güey No mames, güey Tranquilo, güey No se trata de no se trata de hasta el huevo, ¿no? No, entonces ¿a qué venimos, cabrón? Bueno, entonces págale a la mujer esta y bajo No, pues ahora por la otra No, bueno Una eternidad más tarde ¿Qué tal amigos? Obliga Mejor TV Ya de hoy estamos aquí en Cerveza México Después de 20 minutos hablando a lo pendejo Ya nos dimos cuenta que no estábamos 20 cosas exageradas Sí, soy un niño exagerado Bueno, vamos a probar la cerveza de la cervecita de los guantes ¿Cómo se llama esto? Quisieramos que se llamaba la cerveza pólvora de cervecería en Los Puetes Así es La cerveza pólvora de cervecería en Los Puetes es una cervecería que está en Hidalgo probablemente no la puedan encontrar en la ciudad de México Es una cerveza estilo Dunkel Hazo Dunkel Hazo Dunkel Una cerveza refrescante de notas ligeras Hecha ahora sí que en Tuna de Allende Hidalgo Nos comentaba ahora sí que la expositora que se dice una casa cervecera que se dedica a conservar los sabores originales de cada estilo ¿no? No, 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 no todos salen con todos salen todos salen con cosas así entonces ya que les digo que tiene un olor agradable particular como a pan como a patitas como a patas así es como a panadería como a panadería huele a cerveza eso ya es un plus ayer estuvimos probando algunas cervezas macro que no tenían absolutamente nada de olor y esta si tiene olor y si huele a malta a lúpulo y a otras cosas es una buena tonkel bastante sabrosa tiene sus notas de melaza tiene sus notitas de melaza sus notitas de rata chocolate café rico chocolate bastante rica bastante rica bastante agradable ahora que las dos que probamos no decepcionó no decepcionó la dunkel de ese los cuartos los cuartos los cuartos me habían puesto cuartos y si no me queríamos oye y estuvo bastante agradable que haya sido 25 pesos por cerveza aquí es nuestro vaso conmemorativo cerveza en México 20-21 bienvenido muchas gracias gracias ahorita vamos con fuerza guerrera hue que tal amigos pero seguimos aquí en la ex ¿cómo se llama esta cerveza en México cabrón mira en el evento cerveza México 2021 venimos ahora aquí al stand de la cerveza estamos en la cerveza cosaco y bueno vamos aquí a platicar aquí con el amigo que tal amiga venimos aquí del canal famosísimo canal millones de suscriptores obligame perro tv y venimos a probar la cerveza que nos recomiendas probar pues mira tenemos todo este micrófono hay micrófono hay menú de este lado hay menú tenemos todos estos son cervezas maturadas en papel y tenemos conmigo hay la madre todo eso hay hay la madre es decir para hombres cabrón es para hombres esa no entonces ¿cuál nos vas a recomendar? ahora vamos a probar dos tú dinos dos red flander clásico flamenco a ver el aceite de cerveza de mezquite que era mezquite no sé qué mezquite ¿cómo se llamaba? mezquite mezquite es una doble mezquite mezquite es una doble mezquite doble cream doble cream ale o sea cremosa con sabor a mezquite como mi tierra mezquitosa y sabrosa listo gracias bueno a ver ahora el problema es que no te la puedes tomar aquí en el pasillo tienes que caminar a cualquiera de las mesas que están por acá que todas están ocupadas entonces vamos a ir a la parte de lo que es la fast food de regreso vamos a caminar como pero yo estoy tratando de hablarle a la cámara pero es que está medio pendejo entonces bueno tenemos aquí nuestra mezquite 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 double cream ale mezquite mezquite double cream ale de la cervecería cosaco de la cervecería cosaco y bueno vamos a caminar un poquito más rápido ya que hueva hay una mesita pero es que aquí huevo acá huevo ahí está la mesa luego ya ya está bien boom nos sentamos boom ponemos esto pero ya venimos del stand tenemos que caminar desde hasta allá hasta acá andamos para la pendejada de tomar pero todos lo hacemos por ustedes pero bueno somos unas personas haciendo sacrificio aquí unas personas decentes que obedecemos las reglas y estamos obedeciendo las reglas de este evento y tenemos que venir a tomar la cerveza hasta acá muy bien por 25 pesos te dan 3 oncitas depende de que en cada stand hay más o menos precios diferentes me gusta más el otro stand pero bueno aquí se vencería cosaco como que les hace falta ahí como que pues echarle un poquito más de grain al asunto para a ver ya vamos a empezar con este bueno esta es la cervecería cosaco la cerveza mezquite 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 double cream double cream ale es una ale cremosa esta fue la que nos recomendaron entonces me imagino que debe ser la mecucera que tienen o al menos la que se les estaba quedando y se les iba a echar la puerta de mañana y se dijeron chingues a su madre tómensela ya la entrada tiene una bonita espuma nos la sirvieron de barril ahora si que no tiene bonito olor si huele a mezquite huele si huele a madera de mezquite si si a pan si no huele a pan la madera de mezquite si huele si tiene esas notas de ah porque es de mezquite de san luis potosi de mezquite de san luis potosi cervecería cosaco es una ipa verdad no no voy primero y sale al final de cuentas tiene un regusto ajímico espantoso perdón cervecería cosaco pero se la va a amar y no nos dieron destapador hasta la fecha los mejores también no se han sido los de tan largo tan larga tiene ese final tiene un final medio de sabor químico no muy agradable la net y ya llegamos aquí amigos de obligame perro tv el día de hoy estamos aquí de nuevo grabando cerveza méxico 2021 y llegamos aquí al mismo stand de fuerza guerrera si ustedes no saben quién es fuerza guerrera es porque les hace falta barrio y aquí lo tenemos al mismo y vamos a probar ahora su cerveza que onda 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 atiende la fanaticada la autografía no mames yo quiero que te dé un pinche manotazo a ver si aguantas a ver si tan macho cabrón a ver yo te lo aguanto tú eres el que está en clínica no 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 tú no aguantas ni más pinche te voy a andar chillando ahí bien pussy eres una muñeca pussy pussy ya se me nublaron los dentes mucha suerte bueno ahora si tenemos aquí a ver explícanos como va este pedo de la cerveza pues mira somos nuevos en este ámbito de la cerveza artesanal hoy empezamos con clara y oscura para no hablar de no clara y oscura aquí hay mucho pendejo que se echa como 300 estilos yo creo que para octubre ya tenemos que tener unas 10 más porque ya me tengo que hacer más de cervecero para poder hacer algunas locuras de lucha libre y a ver y en donde encontramos tu cerveza tenemos un restaurante en el Zahualcó y se llama sus chingados tacos del fuerza me gusta la actitud ya saben a dónde ir a comprar su cerveza fuerza guerrera y ahorita vamos a probar ¿cuál te recomiendas? pues yo a mí me gusta la IPA la IPA pero igual si son más lenas que la otra ya nos puso el reto ya nos puso el reto yo quiero la IPA cabrón vamos a probar la IPA de fuerza guerrera su cerveza a ver agarra para tomarle fotos y no se olviden que pueden ir a Nezahualcó aquí tengo la dirección es el calle número 10 en no sé dónde Nezahualcó por ahí en esa nosotros nos queda lejos porque si no somos sureños pero esa es la clara toma la foto la clara le pusimos esa foto porque tiene 6.4 grados de alcohol y la otra tiene 5.4 grados de alcohol de la foto entonces ahorita la van a probar y bueno a mí me gustan más las cosas vamos a ver la IPA cerveza esa es la IPA la otra la oscura es que me gusta más la otra ¿no? ¿no? esa es la oscura esa es la oscura no me importa 6.4 grados está toda madre esa madre mira también tiene su mezcal mezcal es un espadillo ven y este también hasta su mezcal tiene hasta aquí todo un pinche empresario restaurante restaurante se me va a sacar medio alcohólico cabrón estamos deportistas está toda madre bueno ¿qué pasó? oye este es tequila este es tequila y el otro de la mezcal tequila y mezcal fuerza guerrera está toda madre ese es tu vaso no ese es mi vaso ese es la la Iña la Iña echamos otra igual y acá es Porter no no igual igual bueno vamos a probar la cerveza fuerza guerrera y ahorita les decimos que tal nos tenemos que ir a la sección de prueba que está de hueva tenemos que ir hasta allá pero ahorita ah si que pendejos somos bueno ahorita nos vemos gracias si te hay un menú andale te hay un menú gracias gracias amigos un éxito mucho éxito eso toda fuerza está toda madre cuando encuentras alguien su chingado está con el fuerza está chingoso pinche nombre y este güey no me dejó venir así con mi cerveza de ti no me viste de este magneto no creo que no creo que entreguen en Santa Úrsula no 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 este regreso se lo güey para que se lo dé donde las encuentras en esa no pues no está muy cabrón a lo mejor un día vamos a Nesagualcó y a probar los tacos de la fuerza guerrera bueno mira tiene pulques güey tiene pulques tiene mojitos no este señor es un alcohólico este señor mueve mueve la empresa chingona y además me gustó pinche nombre sus chingados tacos de fuerza a huevo no se han acamamado venga y ahora vamos a probar esta cerveza digo por aquí le tomaste la foto lo bueno es que le dije que él tenía que detener el micrófono y ahora me tiene me tiene a mí deteniendo micrófono tomando el video chupándole haciéndole entrevista uy tengo que hacer todo yo cabrón a ver dice cerveza clara elaborada con agua malta se va del lúpulo agua de nezahualcóyotl y pues miren pues realmente nomás trae la foto de fuerza guerrera de fuerza guerrera que querías si la cerveza de fuerza guerrera de quien chingados va a venir la foto pero si está bien piñata la etiqueta bueno güey la hizo ahí en la imprenta de la esquina cuál es el pinche pedo güey vende el cartón a 70 barros y compra ese cartón combe su cartón combe su cartón de cerveza hay que apoyar hay que chingarlo a ver a ver es que no tengo cinco manos cabrón ayúdame gracias chau 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 chau